El concepto estimulación cognitiva hace referencia al conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para mejorar las capacidades y funciones intelectuales de cada persona, como pueden ser la memoria, el razonamiento o la planificación. A través de varias sesiones semanales, el equipo de psicólogos de esta Asociación de Personas con Discapacidad de Valencia de Alcántara está consiguiendo resultados muy prometedores en el aspecto cognitivo, utilizando materiales propios que elaboran los mismos usuarios del centro de día y del centro ocupacional. La estimulación cognitiva que trabajamos nosotros con los usuarios consiste en actividades enfocadas a trabajar los procesos cognitivos, como la atención, la memoria, la percepción, el cálculo, la lectoescritura. En este caso, en esta actividad, que es un Tetris, que consiste en tener que encajar todas las figuras de forma que todos los números tengan un sentido. Del 1 al 99 trabajaríamos el razonamiento lógico-matemático y las funciones ejecutivas, que no es otra cosa que las acciones que nosotros llevamos a cabo para conseguir una meta. Y por otro lado, en esta otra actividad, trabajaríamos la percepción y la atención, y del mismo modo que en la otra actividad, las funciones ejecutivas. Además, introducimos el elemento de la pinza para trabajar la psicomotricidad fina. Para que este entrenamiento mental resulte atractivo a los participantes del taller, es necesario que ellos lo perciban como una actividad interesante y motivadora que les puede resultar muy útil en su vida cotidiana. Es muy importante que, aparte de que las actividades sean lúdicas, requieran cierto esfuerzo y actividad mental, porque necesitamos que estén trabajando independientemente de que cada actividad esté adaptada a las características y a las capacidades de cada usuario. Nos parece muy importante que haya un mínimo nivel de esfuerzo, que no sea una actividad que resuelvan de forma rápida y sencilla, por decirlo de alguna manera. No obstante, en el caso de ellos sí que notamos mejoría en el día a día, puesto que actividades que en un inicio les resultaban difíciles, con el tiempo sí que notamos un progreso a la hora de resolver el mismo tipo de actividad. En cada taller, a uno le gusta una cosa y en otro no. Yo, pero el de ahorita me gusta. Hay cosas que se sacan fáciles buscándolas y pensando con la cabeza, se pueden sacar bien, tranquilamente. Y, por ejemplo, el de cálculo, por ejemplo, se suma, multiplicado, suma así, pero recta, así, allá, allá. Y también hago, por ejemplo, problemas de cálculo. Hay algunos que me cuesta un poco más y otros que yo creo que un poco menos. Y el tema de los euros y esas cosas, porque a la hora de comprar, cuando uno va a la tienda o a un sitio, a cualquier bar o a un supermercado, pues más o menos los maneja uno. Una buena forma de premiar cualquier tipo de esfuerzo intelectual y controlar la ansiedad que genera un nuevo aprendizaje es realizar un paseo saludable por un entorno natural cercano que invite a practicar ejercicios de relajación al aire libre. En esta situación de pandemia es verdad que tanto el confinamiento como el aislamiento social como el sentimiento de vulnerabilidad, el miedo ante el contagio, incluso en muchos casos ellos han tenido las pérdidas de seres queridos, sí que hemos notado un importante aumento en la ansiedad, en el estrés, en el miedo y en este caso sí que consideramos muy importante llevar a cabo las prácticas y la técnica de relajación. Y en este caso intentamos trabajarlo de forma continua, sobre todo para que se enfoquen en el momento presente, en el aquí, en el ahora y que están conscientes de las situaciones que ellos pueden controlar y de las que no pueden controlar. Ayudarles a conseguir ese equilibrio mental y emocional es darle las herramientas necesarias para que aprendan a adaptarse a circunstancias cambiantes e imprevistas.